El zoropo viene de su origen, es la parte del flamengo. El imperio español que dominó todo el Caribe y toda la América hispana, vino con soldados que eran pueblos. Y esos soldados que eran pueblos, aprendieron con los negros a bailar el fandango. La primera palabra que se le dio fue sarop. Saropo por la parte del zoropo. Porque se bailó en aquella época en soropo, que eran las antiguas viviendas del llanero, casas con techo de palma. Por eso se llamaba soropo, porque era una casa, techo de palma y con paredes de palma. ¿Qué pasó en Venezuela? Ese fandango, básicamente, dio origen al zoropo escobillado. Y también a otro tipo de fandango que se utiliza en el oriente. Pero el otro fandango conquistó todo el país. Y se convirtió en joropo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!